A comunicarnos con el alcalde Siquio NG que nos estuvo llamando para dar algunas aclaraciones puntuales sobre el mercado municipal, la ribera del Calla, la carretera que conduce al vertedero municipal. Tenemos a Siquio en línea. Buenos días, Siquio. Muy buenos días, Carolina. Me agrada llamarlo primero. Feliz Navidad a todos por ahí. Gracias, alcalde. A todo el equipo completo. Mira, yo quería hacer una aclaración pública. Porque estamos en Navidad, nosotros hemos estado iluminando la ciudad, adornando la ciudad, para tratar de traer alegría a parte de los bonos que va a dar el gobierno, lo que ha estado dando el ayuntamiento, que hemos estado dando mano de obra para que la gente se gane su cenita de Navidad. Pero vamos a hablar del mercado, porque resulta que el mercado, yo quería que lo hicieran completamente nuevo. Y eso trajo un retraso hasta que se aprobara si era remodelación o era construcción total nueva. Por los intereses que hay ahí, la construcción se optó por una remodelación. Entonces, precisamente hoy, o ayer, se estaba subiendo la licitación de las obras del mercado para cumplir con las leyes, que no haya cuestionamiento. Cumplir con las leyes, como se deben de asignar las obras. Con respecto al vertedero, recuerda que ese vertedero, esos terrenos y ese vertedero, fui yo que lo inauguré y lo hice y compré ese terreno en el año 1999, cuando el vertedero estaba en la cabeza del pueblo, ahí, atrás de la bomba, que era del difunto Lolito. Y yo lo traje para allá. Muy bien. Nadie lo había intervenido durante 23 años. Y ahora, yo tuve la mano amiga de algunos equipos de obra pública, y un personal de obra pública, a los cuales estábamos pagando hoteles, comida, y algunas remuneraciones que hay que hacer a distintos personales. Pero la inversión, finalmente, de la compra de materiales por la urgencia, alcantarilla, todo, la inversión la hizo el ayuntamiento. Ok. Gracias a la participación de los regidores, que lo debo decir, que enfocaron el problema igual que yo, y me dieron luz verde para que nosotros resolvamos ese problema, que lo hemos resuelto a un 80%, un 85%, porque ya está en función. Eso fue una intervención que hay que ir a verla, porque ahí había la acumulación de 23 años de basura. Y nosotros fuimos, intervenimos en eso, y hemos hecho ese camino más transitable. Y está a través del mercado. Y lo del mercado, pues, ya está en licitación. La Ribera del Jaya. Hoy a mañana vamos a comenzar. Bueno, yo conversé ayer, precisamente, como ustedes lo estaban diciendo, porque entiendo que el INDRI tiene más recursos y más capacidad que el ayuntamiento técnico para resolver ese problema y va a ser intervenido por una coalición INDRI Ayuntamiento, el barrio Puerto Rico. ¿A partir de cuándo? Bueno, la última conversación que tuve con Olmedo antes de ayer, íbamos a mandar una avanzada entre hoy y mañana. ¿Alcalde? ¿De verdad me terminaste? Me voy a ir a la avenida Libertad. Anótelo siempre. Me daba vergüenza cuando yo pasaba por ahí. La principal avenida de San Francisco de Macorís, que es la avenida Libertad. que eso se viera como si fuera un cáncer, lo que había, una cosa muy fea. Y entonces yo decidí esos tres lotes que hay ahí en la avenida intervenirlo para continuar envelleciendo la avenida Libertad. Comparar obras prioritaria. Ahora me deciste cuáles son las obras prioritarias que yo tengo proyectadas para el año 2022. Primero, la remodelación del setemperio nuevo y allá afuera. Bien. Reubicar lo que han pagado terreno, que no se sabe dónde darse. Y esto es mandado a hacer un levantamiento. Y provisionalmente he prohibido la venta hasta que nosotros podamos identificar lo que han pagado terreno, dónde darse. Y estoy proyectando un mercado satélite en la salida de Villa Tapia para recongestionar el que ya vamos a comenzar a remodelar. La remodelación de ese mercado comenzará en enero por prudencia de que en Navidad hay muchos más movimientos. Y precisamente ayer o después que se subió, se está subiendo la licitación de esa obra. Ya hay un ganador para iniciar en enero. Sí. Bien. La vamos a licitar este mes para iniciar en enero. Ok. Por la prudencia del movimiento de la Navidad en el mercado. Entonces, otra obra prioritaria es, ustedes saben que el ayuntamiento donó 15 mil y pico de metro para llevar a la gente del barrio azul. Eso es también una acción del ayuntamiento. Pero ese desorden que se arma cuando vienen los suplidores del mercado de Constanza, Jarabacoa, La Vega, Moca. Las plazas. La plaza. Que la saqué del mercado que obstruyen el sucia y obstruyen el tránsito. Y lo estamos haciendo provisionalmente en Inespre. Junto al mercado satélite de Tomaseyú va a ser la plaza de productoras en la salida también de Villatapia. Porque creo que es una obra prioritaria. Es un dolor de cabeza que hay que quitarle a San Francisco de Magorís porque es una realidad que el mercado de los productores tiene que funcionar como economía. Y hay que buscar un lugar. Y ese lugar ya yo se lo estoy ubicando. en esos trenos que tenemos, en la salida de Villatapia, donde vamos a hacer también el mercado satélite. Alcalde. Fíjense ustedes que estamos buscando cosas prioritarias. Cementerio, mercado satélite, remodelación del mercado y mercado de los productores. Alcalde y el vertedero. Fíjense ustedes que ya hemos solucionado un 80% lo del vertedero y en el curso de estos días le vamos a seguir dando el mantenimiento hasta concluirlo totalmente. Sí, que ayer ya le tengo una preguntita. El 80% de la inversión de dinero la puso el ayuntamiento. Porque en obras públicas nos restó tres equipos, un camión. Muy bien. Pero eso no bastaba. Sí, que ayer ya quiere hacerle una preguntita para... Vamos a ver. Alcalde. Si usted, por ejemplo, que ha tomado el teléfono ahora para llamar al programa en función de una situación que se dio a través de la entrevista del regidor Fermín Sánchez. No, no, yo siempre lo veo a usted. Está bien, yo lo sé. Alcalde, este programa lo ve en la región completa. Obvio esa parte de la pregunta. Usted siempre ve el programa. Es el de mañana. Sí, eso lo sabemos, alcalde. Este es el mejor programa. Pero la pregunta es... Tremendos profesionales. Gracias, alcalde. La pregunta es, alcalde, si usted tiene esa información en su carpeta, ¿por qué no se la pone al servicio del pueblo a través de sus regidores a través del pueblo a través de sus regidores y a través del departamento de comunicación? A mí me basta con hacerla. No, no, es que le corresponde a usted informar. A ustedes les toca investigar. No, alcalde, no, alcalde, déjeme explicarle cómo funciona. Niégame, ¿qué de lo que estoy diciendo es mentira? No, alcalde, nadie... Yerlian refiere que el equipo de comunicación, Fikio, que usted tiene, no informa nada de esto, no sabemos. Es que el ayuntamiento tiene que informar a la población de los proyectos que tiene. Fikio, una preguntita, el tema del presupuesto que hablábamos, que hay una... Pero, espera, o sea, ¿cómo nadie le ha dado el realce que hay que darle a que decir el ayuntamiento? ¿Usted sabe lo que apuestar? 15 mil y pico de metro para la solución de un problema que tiene 25 años. Es que el encargado de medios suyo tiene que cacarear eso para que no entienda. O sea, tiene que decirlo a la gente. No, el ayuntamiento tiene que informarlo, eso es lo que tiene que hacer, informarlo. Para que podamos asaltarlo. Y si usted es un día más que otro, me invita, yo voy a hacerlo a ellos también. No, pues, ¿cuándo...? Este programa siempre está abierto, incluso le hemos hecho llamar a usted. ¿Cuándo usted puede venir? ¿Mañana? En cualquier momento. Coordine con la productora Giovanni Cordeo para que venga. Fikio, una última preguntita. Si ustedes quieren, yo voy mañana y hablamos de todos sus proyectos. Bueno, pues, vamos con la producción, lo vamos a llamar en unos minutitos para coordinar para mañana la hora. Bueno, pues, entonces, dicho esto y su compromiso público de venir mañana, vamos a dejar las preguntas para mañana. Vamos a dejar las preguntas para mañana. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está el alcalde, Sikio ONG de La Rosa. Es bueno aclararle al alcalde que la función de una institución es informar. O sea, nosotros, yo no estoy obligado a decir lo que el ayuntamiento está haciendo. Yo estoy obligado a investigar, por ejemplo, lo que yo quiero investigar y la información que yo quiero que le llegue al pueblo. Pudiera ser una denuncia. Ahora, ustedes como institución son los que están obligados a través de su departamento de comunicación y a través de sus regidores de llevarle la información al pueblo de cuáles son los proyectos que se están ejecutando y que se van a ejecutar. No me corresponde a mí eso como comunicador. Ahora, si usted lo pone en mis manos, ¿verdad? Lo pone en mis manos, yo lo puedo decir, porque yo no tengo la obligación de hacerle el trabajo que le corresponde a su departamento de comunicación y a usted mismo como administrador. Esa es una sugerencia que hace tiempo se la venimos dando aquí. Por ejemplo, un regalito para usted, alcalde, que lo está viendo. ¿Usted le puso uniforme a todos los obreros? ¿Quién lo sabe eso? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no se han dignado en hacer dos imágenes y eso promoverlo. Pero que David ya no manda cuando entregan una camiseta en un asunto deportivo. Mándenos toda esa información, David. ¿Qué es lo que le corresponde a David? ¿Por qué no lo vamos a decir si no lo sabemos? Claro. Yo lo vi en la calle y deduje. O sea, que no, induje más bien. Induje que fue, ah, bueno, le pusieron uniforme a los obreros del ayuntamiento, pero yo no lo sé. No sé qué costó eso. No sé cuántos obreros le entregaron uniforme. Eso le corresponde a ustedes como ayuntamiento informar a la población, no solamente de las cosas que están haciendo, sino de las que van a hacer. Y la gente, y la gente recibe la información y entiende el proceso. ¿Qué era lo que estaba haciendo Fermín? Explicando algunos procesos que la mayoría de gente no entiende. Totalmente. Pero mañana vamos a tratar todos estos temas con el alcalde. Bien, vamos a ver.